Colombia necesita un liderazgo con soluciones. Vivimos tiempos difíciles como sociedad, quizás los más complejos que nos hayan tocado en varias décadas. Sin duda, estos son los tiempos para enfocarnos en propuestas que generen verdaderas soluciones. Nuestro país necesita una renovación enfocada en la recuperación de las regiones. Tomamos camino para tocar todos los puntos de la geografía colombiana. Con amplia receptividad, recorrimos las regiones de Colombia. Hemos visitado 10 departamentos del país, escuchando las necesidades de los ciudadanos. Ese es el principio de grandes soluciones. Estuvimos en Antioquia, Bogotá, Santander, Rizaralda, Caldas, Huila, Magdalena, Atlántico, Bolívar y en el Valle del Cauca, con los gremios de la producción, empresarios, educadores, jóvenes y con la iglesia. Sectores que se interesaron en nuestras soluciones para Colombia y nos invitaron a acompañarlas en distintos escenarios. Fue grato platicar y escuchar a los dirigentes, a los comerciantes, los representantes de la rama de los servicios y de la seguridad, así como a líderes del sector privado que contribuye al desarrollo del país. Este senador se ha convertido en un vocero muy fuerte, de manera que uno no sabe cuántos votos alcance al final, pero en una elección en la que las coaliciones van a ser determinantes, un hombre con este perfil puede jugar un rol muy, muy significativo. Fue la revelación ayer, según muchos dijeron, claro, candidatos buenos, con posturas, pero al que no esperaban y no conocían, el senador John Milton. La conquista de una nación demanda una profunda renovación, no sólo de personas, sino de propuestas enfocadas al bien común y a la dignidad de nuestra nación. Requiere de liderazgos con soluciones para Colombia. Llegamos a las comunidades más necesitadas. En ellas encontramos gratitud por la labor social que hemos venido realizando, como es el caso del Pozón Cartagena y en los departamentos de La Guajira, San Andrés y Valle del Cauca. Participamos en conversatorios, foros y debates organizados por gremios, universidades y centros de pensamiento para exponer nuestra visión, exponer nuestra propuesta de desarrollo con enfoque económico y social, seguridad ciudadana y justicia eficaz, así como la visión de un Estado que respete la autonomía de la familia, la vida y las libertades ciudadanas. Igualmente, fuimos invitados por los medios de comunicación para hablar temas de coyuntura y de palpitante actualidad. Avanzamos en las regiones y seguimos adelante, aún para los colombianos residentes en el exterior. Estuvimos escuchando a un grupo de migrantes colombianos que viven en la Florida. Se debe acabar la orfandad de los colombianos residentes en Estados Unidos para preservar los derechos de nuestros compatriotas. Este amplio recorrido nos ha permitido consolidar una propuesta de nación enfocada en un liderazgo con soluciones. Nuestra gira Mi Causa es Colombia continúa su recorrido por las regiones del país, escuchando a los ciudadanos. Los polos nos dividen, las causas nos unen, tu causa y mi causa es Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!